Bueno, como podemos ver, aquí encontramos en la minga de la casa de Villegueva Ruiz. Ahí está don Giovanni, el techo que está acabado. Buenos días a todos. Aquí tenemos la parte de la puerta. Hola, Erika. Aquí tenemos a la hijita Erika, que es hijita del señor que es dueño de la casita que quemó con su abuelita. Sí, buenos días. Pidiendo una colaboración como hermanos que nos encontramos en esta circunstancia, que nos eche la manita que han hecho agua. Hoy día es por nosotros, no sabemos mañana, pero vemos que sus grandes corazones están funcionando, están brillando. Y aquí gracias por la sultanica, es un ángel de aquí, un ángel de las personas pobres. Y agradecemos sus colaboraciones que nos hacen acá para nosotros. Muchísimas gracias. Y cerraron la mano para mis abuelos también. Gracias, mi hija. Hola, hola, Erika. Aquí está la chiquita. Bueno, don Giovanni, sabiendo que usted es un grande allí en Estados Unidos, estamos pidiendo de favor que colabore con esta familia, ya que se quedaron sin nada, como usted puede observar. Aquí tenemos al, él es el dueño de la casita, está con la hijita. Estamos haciendo la minga por hoy día, ¿no? Sí, Diego, sí, vamos a echar una mano. Don Giovanni me pidió para que viniera a Vélez, él es un hombre que nos va a apoyar, Diego, tenga por seguro. Sí, yo sí que le vendí una palabra, Diego, sí. Voy por nosotros mañana, espera por usted, Diego. Ya, Diego, ya, muchas gracias, ¿no? Con su palabra, pues ahí tenemos a la hermanita y que nos puedan ayudar, ¿no? No, no, no. No, no.